Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente, por favor. Ayer se tuvo una llamada del señor presidente López Obrador con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Se tocaron varios temas, en unos momentos más voy a informar sobre ello, pero de lo que estamos viendo ahorita que son vacunas, además se comentó ayer que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos a México tres millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por Cofepris, y hasta cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford. Este envío que será en las próximas semanas va a complementar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo aquí en México. Agradecemos profundamente esta muestra que constata cuál es la relación entre los dos países. Esta gestión la encabezó el presidente López Obrador desde que vino la vicepresidenta Harris, que le comentó el presidente que para México era primordial esto, el poder acceder no sólo a más vacunas de AstraZeneca, que como saben ustedes ya en México se está usando de manera muy amplia, sino también porque nos interesa la vacuna moderna que es parecida o similar en tecnología a la que tiene Pfizer. Bueno, entonces vamos a continuar hoy el diálogo de alto nivel con los Estados Unidos para diversos temas que enseguida pasaré a comentar en un momento más. Hoy va a haber una reunión con varios funcionarios de Estados Unidos. Tenemos una visita que encabeza Jake Sullivan y va a venir también el secretario de Mallorca, Juan González, que como ustedes saben vinieron hace poco a México, luego nosotros los visitamos en Washington, ahora ellos vienen a México. Son muy frecuentes estas reuniones y hay varios temas que estamos comentando con ellos que tienen que ver entre otros con las vacunas y la cuestión de la frontera México-Estados Unidos. La siguiente, por favor. Tenemos ya noventa, rebasamos noventa millones de vacunas el fin de semana y este mes vamos a rebasar cien millones, de manera que continúa la producción, envasado y llegada de vacunas a México para sustentar el programa, el plan de vacunación que ha diseñado la Secretaría de Salud. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.